¿Sabes? Encontraron, o parecen haber encontrado algo cercano a lo que se refieren como partícula de Dios. ¿Lo sabes? Se llama bosón y tiene una masa de cierta importancia. Si intentas mirar todo el universo, no verás nada. Si solo miras un átomo con la suficiente intensidad, y si el átomo se abre a ti, entonces sabes cómo está hecho todo el universo. Ahora ya no hablan más acerca del átomo. Hablan de partículas subatómicas. Ahora ni siquiera hablan de eso. Cuando dos partículas subatómicas colisionan, no átomos, cuando dos protones colisionan, algo se desprende de eso. Bueno, ellos quieren ver eso. Pero, cuando dices, estoy en el camino del yoga, ni siquiera te interesa la minúscula partícula. Quieres ver el espacio vacío que mantiene todo esto en su lugar. Ese es su deseo también, pero han desistido en cierta forma de ello. Ese es su deseo también. Quieren ver qué es lo que mantiene todo esto unido. Pero, pero no tienen, no son lo suficientemente sensatos para entender que, con estos dos ojos, con estos sentidos, no podemos verlo. La única manera es, ir al punto más cercano, y verlo. El punto más cercano está tan lejos, como Tombok Tú. ¿Me entiendes? Ahora mismo. No sé si te interesan estas cosas, pero debes conocer estas cosas. Porque tienen una relación muy directa con el sistema yúdico. Hubo un tiempo en que los científicos creían, pensaban que, digamos que esto es un átomo. Suficientemente grande, comprar que lo veas. Muy bien. Si esto es un átomo. Protón, neutrón, electrón, están todos incrustados en él, como estos puntos. Ellos pensaban que era así. Pero, para cuando llegaste a las escuelas secundarias, dibujaron una imagen diferente. Dibujaron un círculo. Central. Que contiene protón, neutrón. Y los electrones están dando vueltas, como planetas, en diferentes formatos. ¿Sí? ¿Has visto esas imágenes? Pero ahora saben que esto está completamente equivocado. Y nosotros siempre hemos sabido que está completamente equivocado. Es por eso que nunca me interesaron los libros de texto, porque cuando los miraba parecían estúpidos. Hoy, supongamos que este es el tamaño del núcleo del átomo. Los electrones están, digamos, en algún lugar aproximadamente a una milla de distancia. Ese es el tipo de distancia. ¿Entiendes? Dentro es un átomo. Un átomo no es así. Ningún ser humano ha visto jamás un átomo. ¿Lo sabes? Olvídate de un protón, un neutrón, un electrón. Nadie ha visto nunca un átomo con sus ojos. Incluso en un supermicroscopio electrónico no puedes verlo. En eso hay una envoltura donde los protones, los neutrones están allí y los electrones están a una milla de distancia. En comparación, en proporción me refiero. Entonces, ¿cuál es la máxima sustancia en esto? El vacío no es así. Siempre te dijimos, los sistemas yogicos siempre insistieron en que el microcosmos y el macrocosmos están hechos de la misma manera. Si conoces este pedazo de vida, conocerás todo lo que hay en el universo, porque es así como está hecho. Cuando dicen, si conoces la forma en que se comportan estos bosones y lo que son, están diciendo que conoceremos todo el universo. La forma en que se creó el universo lo entenderemos. Pero no entiendes que tú también eres un maldito bosón. En el espacio cósmico, no eres más que un bosón. Por lo tanto, eres igual que un bosón de Higgs en el universo. Si observas esto, si prestas suficiente atención a esto, lo sabrás todo. Pero, ni siquiera prestas atención a nada que te rodea. Prestar atención a tu interior estará fuera del lugar. No, 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 no. Gracias.